Bueno, La Luz Invisible es el nombre de mi próximo álbum, que es un álbum de estudio. Es también una canción, en realidad, que está dentro del álbum, que es una milonga, que le dio nombre al álbum hace ya varios años. Más o menos empezamos a hacerlo en el 2019, en el verano de 2019, empecé a hacer como las primeras maquetas, los primeros bocetos de este trabajo nuevo. Y bueno, luego pasó la pandemia, pasó mucho tiempo y lo fui haciendo durante estos años hasta que finalmente va a salir este viernes. Es un lindo momento poder liberar, digamos, un álbum. Así que bueno, estoy muy contento con las expectativas. Ya hubieron adelantos, como ya hablábamos recién, hay ya tres canciones que se pueden escuchar. Hay dos que salieron el año pasado, fines de 2022, que son Cura y Algo Hermoso. Están en todas las plataformas digitales. Y este año acabamos de lanzarse muy poquito un tercer simple, que es este que les cuento que se llama La Luz Invisible y que va acompañado de una realización audiovisual de un videoclip que construimos con mi compañera Coquillo Eder, que es cineasta, acá también viviendo en Córdoba. Y una actriz llamada Celeste Simón Sely, que es una gran artista que se mueve dentro del Teatro Independiente de Córdoba. Así que bueno, con ella trabajamos esta historia que pueden ir a mirar a mi canal de YouTube, que está el video disponible a ella, este videoclip. Así que bueno, esos son los tres adelantos que pueden encontrar hasta este viernes, que va a salir el álbum con tres canciones nuevas más, y así se va a completar esta entrega de La Luz Invisible después de tanto tiempo. Es decir, son seis temas en total y a partir del viernes se van a poder ver a través de tus redes sociales. Sí, yo voy a comunicar por mis redes sociales la salida del álbum oficialmente el viernes por la mañana, y son seis canciones finales que quedaron en el álbum, van a estar disponibles en las plataformas digitales como Spotify, van a estar disponibles también en YouTube. Es finalmente un álbum de seis canciones en total, sí. ¡Suscríbete al canal!